Hola chicos, yo les dije que tenía una sorpresita, estamos con Zoe Ochbaum y con Joaquín Furriel porque se está por estrenar las grietas de Jara aquí en Punta del Este en Uruguay el 25 de enero así que espectacular que nos reciban aquí los protagonistas en nuestro país y que nos cuenten un poquito de que va la película Bueno, muchas gracias a todos por recibirnos, estamos muy ansiosos porque ya se estrene hoy es la band en Punta Shopping y bueno, nada, se estrena y la película es un golazo, un golazo Adelantanos un poquito de que va, de que trata Bueno, la película es un thriller y hay un grupo de arquitectos que hacen un edificio y hacen una grieta y ahí arranca el quilombo. No quiero dar muchos indicios porque quiero que la vean y quiero que saquen sus propias conclusiones ¿Cómo es el personaje de Pablo Simón y de Francisca en esta película? Sí, bueno, también quería sumar lo que decías hoy, que es una adaptación de una novela de Claudia Piñeiro que fue la escritora de varias novelas que también fueron best-seller La viuda de los jueves, la película Betty Booth la escribió ella también entonces, de la manera en la que tiene Claudia a escribir, estimula mucho a que sus películas tengan después un potencial audiovisual no poder llevarlas al cine y como decía Zoe, existe esta tensión entre una empresa privada que construye y un personaje muy particular que es el que interpreta Oscar Martínez que está extraordinario en la película Oscar, como siempre y Oscar es Jara entonces lo que ocurre es que empieza a aparecer una grieta en su departamento cuando están construyendo en el lote lindero y a partir de ese, en el terreno y a partir de ahí empieza toda la tensión de la película que empieza a develar donde cada uno, nadie parece ser tan bueno ni nadie parece tener los valores muy bien acomodados entonces eso es muy interesante como de alguna manera, a pesar de que se intentan llevar las cosas para un lado lo que uno hace tiene consecuencias y Pablo Simón, mi personaje, es un arquitecto de clase media lleva una vida gris, es un tipo de 40 o 40 y pico años que tiene su mujer, que es Laura Novoa en la película tiene una hija que es Zoe tenemos esa familia él siente que tiene una vida bastante gris no es el arquitecto que él quiso ser en el trabajo no se siente del todo cómodo en el lugar que le tocó ocupar dentro de la constructora y dentro del estudio de arquitectura y la película tiene una premisa que es interesante es que nadie es inocente y en un punto también uno con uno mismo porque cuando uno no se hace cargo de las decisiones que uno no va tomando un día es fácil, es como algo, parece como un tallito que decís, esto muy bien no me sienta pero bueno, me la banco y me quedo acá y al día siguiente seguís con otra cosa y ese tallo se va transformando en un tronco y en un momento vos te transformaste en eso y creo que la crisis de mediana edad que puede venirte a los 40, a los 50 cada uno en el momento que le llegue tiene un poco que ver con eso y la película juega bastante con la tensión del drama psicológico de todo lo que va pasando entre esta empresa y Pablo Simó y Oscar Martínez que es el personaje de Jara y por otro lado con la familia entonces vamos viendo todo este mundo tan extraño donde Buenos Aires, la ciudad tiene también otro es un personaje muy importante es una película muy urbana y lo que vamos a ver son dos etapas el pasado y el presente porque hay un pasado de tres años donde ocurrieron cosas realmente muy complicadas y el público de a poco va a ir pudiendo develar y sacar sus propias hipótesis para llegar al final que realmente a mí cuando leí el guión no podía parar de leerlo y cuando llegué al final me quedé impactado por por todo lo que no me había dado cuenta que estaba pasando ahí a veces uno piensa mira, el más pícaro de acá es aquel y en realidad no era aquel era el que parecía menos pícaro y la película juega bastante con eso yo creo que el único personaje realmente noble es el de Zoe, el de mi hija quería seguir hablando un poco de los personajes pero ahora que dijiste este tema quiero hacer un paréntesis ya les ha pasado de mostrarle la película quizás a personas externas a productores y eso como que les digan, mira como que les den una mirada distinta a lo que ustedes creían que era realmente si, nuestro trabajo es así es como por un lado la intimidad estuvimos filmando la película las siete semanas todos juntos con Nicolás Gil la Vedra el director que hizo un trabajo maravilloso es un gran director y ahí tenemos esa intimidad y vamos trabajando y de repente ya a partir de ahora la vio mucha gente cuando la película gusta mucho eso es bueno como nos pasa ahora es una buena noticia que la hayan visto ¿cómo es el vínculo entre ustedes de padre e hija en la película? ¿cómo lo lograron? ¿les costó? bueno, en la película mejor que con mi madre seguro es... en la realidad vas a decir me llevo mejor en la película con Joaquín que en la realidad en la realidad es insoportable pero en la película en la ficción pudimos encontrar un punto donde... eso seguro también ¿me gustó como padre en la película? acá no no, en la película el vínculo de Francisca con Pablo es realmente bueno es como que que ella encuentra en el padre creo yo también como un amigo y un apoyo ¿no? lo que no encuentra en la madre porque ella está justo en esa época de adolescente no rebelde sino en plena búsqueda y todas esas preguntas que se hace que a lo mejor no tienen respuesta Pablo le da le da como esa contención que la madre no le da y la juzga y la castiga y entonces Francisca se siente en todo el tiempo como nada como juzgada por la madre y ahí aparece el héroe para para ella y y eso eso a ella le da mucho mucha seguridad ¿qué pasa? a vos no te lo iba a preguntar porque dijiste que ninguno estaba libre de pecados menos ella en la película así que te lo iba a preguntar a vos ¿hay algo tuyo de Zoe que esté en el personaje de Francisca? sí sí absolutamente creo que es esa búsqueda cuando hice a Francisca yo tenía 16 y bueno Francisca tenía 15 y 16 es lo mismo y esa sensación de adolescente de como de la inmortalidad o de esa búsqueda de no me importa qué quiero ni cómo lo quiero sino hacer y seguir y está todo bien como no no hay algo específico sino vivir el día a día esto sí hoy mañana tal vez no y tal vez el otro siendo más grande con más taras con más vicios con más estructuras que eso en la película se ve muy claro que Pablo también las tiene pero a lo mejor no se lo demuestra tanto a la hija Francisca no las tiene porque es chica y las está buscando y Zoe también las tenía y por ahora sigue teniendo esa búsqueda ¿qué pasa? bueno vinieron a Punta del Este a Lavant pero ¿qué pasa en sus días? ¿pueden disfrutar? ¿se pueden relajar? ¿pueden ir a la playa? ¿qué eligen hacer en Punta del Este? a mí me encanta sobre todo me gusta mucho nadar con las tapiocas o sea ayer me metí el agua está divina pero me empezó a agarrar un ardor en las partes íntimas como dice mi hija pero fuera de fuera de eso los atardeceres acá son son bellísimos son únicos unos atardeceres hermosos este hotel es una belleza estamos en un lugar realmente muy privilegiado la laguna Garzón tenerla ahí es una belleza estoy también muy contento porque porque me gusta mucho la comida uruguaya así que entre la comida uruguaya este paisaje que es una belleza y los días nos están tocando los días bellísimos así que sí este verano la verdad que estamos ligando todos bueno y por acá cómo es un día tuyo en Punta del Este playa primero y principal mar también me tocó lo de las tapiocas debo decir chicos ¿a dónde fueron? ¿dónde estuvieron? nos metimos en un banco de arena sí en Solanas y apenas llegamos al banco nos miramos y dijimos yo estoy para volver porque estoy sintiendo un arma me parece que no me está gustando Punta del Este estuvo bueno y después leer yo soy muy tranquila así que leer mar pileta Toma un sol y bueno y ahora empezó todo el quilombo lindo de la película así que disfrutando y los días hermosos salvo hoy que hace mucho calor pero hermoso Manu te escuchamos buenos días para ambos para Joaquín y para Zoe bienvenidos a nuestro país ojalá que se libere un poco la tapioca porque la verdad que ya es un bajón que a esta época del año vaya a tapioca y que puedan disfrutar de nuestras playas y quería preguntarles porque hablando de cine también estamos de estreno y mañana se estrena No dormirás la película de Gustavo Hernández que dirige Gustavo Hernández y que está protagonizada por Belén Rueda y por Eva de Domenici quería saber si Joaquín habías podido ver la película en esto de que ya una vez que está pronta la ve el círculo cerrado y capaz que ya hayas tenido chance de verla sí no, no tuve la oportunidad de verla todavía la voy a ver cuando vuelva ahora a Buenos Aires ahí va bueno, Gustavo es un director uruguayo es un muy buen director sobre todo es un director respetadísimo en el género que él hace que es el género de terror es uno de los mejores directores que tenemos en Latinoamérica en ese género y creo que el elenco es buenísimo está Belén Rueda también que es una actriz divina y sé por Eva como me fue comentando toda la experiencia que fue una experiencia maravillosa se filmó en Buenos Aires y también en España así que seguramente cuando vuelva a Buenos Aires vamos a ir con mi hija los tres en plan familiar para ir a verla así nos asustamos un poco genial y bueno mucha suerte para hoy que bueno se estrena hoy en Punta del Este y ya pronto la vamos a tener acá en Montevideo también para verla si a partir del 25 el 25 de enero ya se estrena en Uruguay para que la puedan ver bueno en Montevideo y en Uruguay y realmente creo que es una película que para aquellos que les gusta decir bueno me quiero tomar una hora y media para que mi cabeza vaya hacia otro lugar descansar pasarla bien viendo la película y también es para un público atento ese público que le gusta sentarse en la butaca y sacar sus propias conclusiones ir deduciendo a ver por donde van los personajes que puede estar pasando ese público va a saber disfrutar mucho la película independientemente que está actuada por un elenco que para mi trabajar con cada uno de ellos fue algo extraordinario es un gran elenco el que se formó para esta película y Nicolás que venía de filmar la película Estela de Carlotto es un director que tiene una gran sensibilidad un gran sentido de belleza y sobre todo trabajó muy bien el género el thriller psicológico que tiene la película el suspenso la atmósfera la tensión la música las decisiones de edición yo creo que tenemos una gran película y estoy muy contento de que ustedes la puedan compartir con nosotros Tengan ganas de verla ¿Tú lo viviste también lo vivís de la misma manera como dice Joaquín con todo el elenco con los productores director Sí, absolutamente absolutamente y también desde otro plano de muy contenta y también como para mí es un honor trabajar con todos ellos y hasta me da como cierta vergüenza son todos unos monstruos en el buen sentido claro cuando me llamaron fue nada un placer y me sentía muy honrada muy honrada realmente y desde el vamos que empezamos a trabajar fue hermoso eso que que se armó como un clima muy lindo de mucho amor de mucha buena onda desde todos los actores y Nico que es un amor un director espectacular pero también siempre me trató con mucho cariño yo recién arrancando y siempre me trató de igual a igual y me sentí muy cómoda y muy contenta y feliz de trabajar con el elenco y después de ver la película cómo quedó muy feliz y muy muy cómoda con cómo quedó todo Sobe cómo se viene este verano para ti en cuanto al trabajo bueno yo ahora este año ya es 2018 decía el año que viene tengo dos obras una es un unipersonal de de Ana Frank que también la va a dirigir Nico el director de las grietas y otra es una obra muy chiquitita que la escribí yo sí muy chiquitita muy chiquitita que la veo como un training igual para la obra de Ana Frank tremendo Joaquín voy por el teatro por un año Joaquín en tu caso cómo viene para vos este 2018 yo empiezo a filmar ahora en una semana en un mes la nueva película de Sebastián Schindel con quien hice el patrón radiografía de un crimen que es una adaptación de un cuento de Guillermo Martínez que está buenísimo y después ya en mayo me voy para España a hacer una comedia con Dani Rovira una película de Alejo Fla que es una comedia muy disparatada que tengo muchas ganas de hacer me gusta mucho a mí hacer comedia aunque en general he hecho más drama que comedia así que me voy para España en mayo, junio y julio a filmar esa película buenísimo bueno muchísimas gracias le deseamos lo mejor entonces de este 2018 y recomendamos como estamos viendo ahora las grietas de Jara para ver ahora en este momento en Punta del Este y en poco día del 25 aquí en Montevideo muchísimas gracias a ustedes éxitos gracias chicos bueno gracias a ustedes por la buena onda y que tengan un buen día igualmente gracias Zoe muchas gracias besote Camil linda gracias Camil nos vemos hasta mañana chicos hasta mañana si Dios quiere chao chao muy bien